Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nuestro reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestros pecados Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden No sé que es que hay tentación Y líbranos de todo mal A Dios sálvame por tu nombre Por tu poderío hazme justicia Pues he enalzado contra mi arrogantes Rabiosos que buscan mi alma Mas vean que Dios me auxilio El que nos ofende mi alma con fe En toda necesidad me ayudaron Y al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como era en un principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Salva a tu sierva Que pone su fe en ti, mi Señor Sé para ella, oh Señor, una fortaleza Para hacer frente al enemigo Que el enemigo no tenga poder sobre nosotros Y que el Hijo de la desgracia no tenga poder sobre él Tu Padre arde en el infierno Señor, acusalo sin fe Que mis ruegos lleguen a ti Y con tu espíritu Recemos Oh Señor Padre Todopoderoso Sempiterno Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Oh Señor Padre de nuestro Señor Jesucristo Oh Señor Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre nuestro que estás en el cielo Santificanos en tu nombre Venganos tu reino Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Y perdona nuestros pecados Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos de todo mal Adiós, sálvame, Padre no Adiós, sálvame, Padre no